Que loque, jeje, jeje, está grabando el EJ ahí, está grabando, está grabando, subamos de un chico, vamos allá. La matanza. Ustedes, balsas de cuero de cantina, no corren a na', se muere de un el que venga a desafinar, y te mando el Kellen que la cargarra a trillar, y cuando te frenes pana te va a cagar, y tu luz se va a apagar, a tu puta la pongo a que me mame el grande, y pa' que te ablandes, le rompe su culo, porque lo tengo grande, tu eres insignificante, no eres contrincante, soy de un barrio picante, hijo de la gran puta, mejor no discuta, salte de la ruta, yo soy el gante que dejo preñar a tu prostituta, y tu no te buscas na' con na', tengo la mente muy dañada, si no te acuerdas, te lo voy a destacar, yo soy la matanza, acelerar, yo tu miedo lo noto, yo no reboto, tu caco te lo exploto, yo tengo una yema pana, y tu tienes un toto, si juegabas que voy conmigo, te guayas los codos, la tutuma en mi bolsillo pana, como cuasimodo, esto es rap por respeto, haciéndolo, como el fote en el conchete y los prietos, los que me vaquean, son mis dos granos puetos, mamá, no me le doblo la cultura, haciendo música basura, tu quieres saber donde me salen, tanta cotorradura, ven y frena, donde me crié, y tu mismo lo depura, ja, y tu mismo lo depura, Cesar Arias, en el army, la vibra, me da la vibra, represento el otro bando, que len, dame la verde, freemy el manito, el chapa, que está preso, no muerto, niño black, líder uno, aka la vija, malocoro, esa gente son de aberdura, no de apio, flow santiaguero, 101% puro, su Healy Sánchez, la que sabe, el menor RD, Hayen Bonao, Raimi Compress, Underground, el álbum, Gomi Studio, Lee J, se la pusimos en China, esa gente no pueden con Gomi, Hei 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 Heiom